Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal, bienvenidos al Fossil Arqueology 8.0.4 La última versión que habéis visto de este mod había sido la 0.0 y de esa versión hasta esta han habido un par de cambios Hay uno muy importante que es el que me pregunta mucha gente, que es ¿Cómo creo ahora los dinosaurios? Han cambiado el combustible que utiliza la máquina que pasa del ADN al huevo, antes era un cubo de leche, ahora es un combustible llamado Biogo Y otra cosa que me pregunta muchísima gente es ¿He puesto el mod en mi mundo y no se generan dinosaurios? No, porque el mod no funciona así, ustedes ven mucho Karmalam y no es así Lo que hay que hacer en este mod es más o menos como Jurassic Park, hay que encontrar lo que vendría siendo restos de dinosaurios Y de ahí sacar el ADN y pasarlo en el huevo, y así van a ir creando los dinosaurios, los dinosaurios que tenemos que crear nosotros Este mod no genera ningún dinosaurio en el mundo, solo 4 y que no son digamos dinosaurios, son estos 4 pececitos que tenemos aquí Lo vamos a encontrar en el océano, uno es una especie de delfín, otro un cocodrilo, un pececito un poco más grande Y tenemos a nuestro famoso Nautilus ahí que está descansando siempre en su concha Entonces lo que vamos a hacer hoy es ir viendo los cambios que han implementado de la 0.0 hasta la 0.4 que tenemos hoy Viendo obviamente lo más importante que me está preguntando mucha gente, como es este nuevo combustible Así que para empezar lo que han agregado en la 8.0.4 es que han puesto de vuelta los encantamientos Estos encantamientos estaban hasta antes de la versión 0.0 que fue la que trajimos en este canal Y por eso no traje esos encantamientos en ese video, porque justo en esa versión los habían quitado Pero en la 0.4 los han vuelto a traer, son dos encantamientos, tenemos el de arqueología y el de paleotología El de arqueología es para sacar reliquias y gemas de escarabajo, este es un encantamiento muy importante Porque esas gemas son muy importantes para este mod Y después el de paleotología es para sacar biofósiles y carne congelada O sea que te da un aumento mayor en porcentaje y va de nivel 1 al 3 Y decirles que no puede estar el encantamiento en el mismo pico Tengo que tener un pico con un encantamiento y otro pico con otro encantamiento No pueden ir los dos encantamientos en el mismo pico, no se los va a dejar colocar Después otra cosita que han agregado, han agregado un aldeano Que pueden encontrar en aldeas comunes de vanilla de Minecraft Por ejemplo aquí tenemos la casa de este aldeano Que no se cual será, acá está, este es el arqueólogo Y nos va a intercambiar por esmeralda cosas de este mod Y además aquí adentro vamos a encontrar cositas que estas ya las vimos Que vendrían a ser como figuritas, cosas decorativas Aquí tenemos una mesa de trabajo que si queremos todas esas cositas se las podemos robar Y llevarnos a nuestra casa Después este aldeano también se puede encontrar por el mundo Aquí delante tenemos una casita de aldeanos Son estas casas así de lana Entonces ahí adentro está el arqueólogo que pobrecito no puede entrar Ven, abre la puerta y se le cierra Y creo que este zombie está queriendo ir a matarlo Y están distribuidas por todo el mundo así al azar Y lo pueden encontrar por ahí Es lo mismo, adentro van a ver un par de figuritas capaz Hay una cama, una mesa de trabajo Y este aldeano tradea esmeraldas por cosas del mod Después hay un nuevo bioma que se llama el bioma volcánico Hay una posibilidad de 1 sobre 1000 de encontrarlo Es súper difícil, yo me cansé de buscarlo He estado como una hora y me cansé Lo he puesto en un buscador de biomas con la semilla del mundo Y no me aparecía Entonces bueno Se lo digo por si lo encuentran No hay nada especial Simplemente es un bioma completamente hecho de la roca volcánica negra Y volcanes Son montañas hechas de roca volcánica negra Y volcanes, o sea, cae la lava para simular el volcán Y no hay nada especial No es que vas a encontrar un dinosaurio, un adungio, un cofre No, no hay nada Simplemente es ese bioma Y después bueno, han agregado nuevos logros El mod decirles que ya tiene más de 50 dinosaurios Y ahora las plantas que creamos nosotros Que revivimos Con el polvo de hueso Se extienden una al lado de la otra Es una manera de recrear esta planta Y bueno, esto lo había puesto aquí Que el mod no genera dinosaurios en el mundo Para acordarme de contárselos Pero bueno, ya se los he dicho Otras cositas que han implementado en estas versiones Es que han colocado esencias Una es la esencia de patatas venenosas Y otra es la esencia de pollo La de pollo simplemente son frascos de cristal Y aquí tenemos lo que viene haciendo una sopa de pollo cocinado Que nada más es un cubo con un pollo crudo Te va a dar esto Esto lo ponemos en un horno, lo cocinamos Nos va a dar esto Y con esto y 8 frasquitos de cristal Nos va a dar 8 esencias de pollo Y después con una esencia de este de pollo Más 4 patatas venenosas Nos va a dar una esencia de patatas venenosas ¿Para qué sirven cada una de estas? Bueno, son esencias que le podemos dar a los dinosaurios La de pollo acelera la tasa de crecimiento en un día Pero no se puede dar a dinosaurios grandes Dinosaurios grandes como el megalodon El tiraronzario rex Y todos esos que son así como en las películas Porque si no aumentaríamos su crecimiento aún más Y después tenemos la esencia de patatas Que este detiene el crecimiento O sea que si yo, por ejemplo, yo se lo he dado a este Este pobrecito hermoso no va a crecer más Pero si yo vengo, no sé, a este gusanito de aquí Y le doy lo que vendría siendo mi hermosa esencia de patata Lo que va a hacer es que este hermoso bichito No va a crecer nunca más Pum, se le ha dado, listo Ahora este bicho va a quedar así De ese tamaño de por vida Es irreversible Eso tenganlo muy en cuenta Que una vez que le den esta esencia a un dinosaurio Es irreversible Y bueno, y esta es para que crezcan un poquito más Vale, acelerás lo que vendría siendo el crecimiento Al divino Aquí tenemos un hermoso Este ya ha crecido completamente Así que ya no se lo puedo dar Este está irreversible Y este también Así que esta esencia Pues F la tiramos por aquí Lo que vamos a hacer ahora es ver Que han puesto soportes de recetas A las máquinas de este mod ¿Qué quiere decir esto? Que ahora cuando vayamos a las mesas Podemos venir aquí Y nos van a mostrar sus recetas Por ejemplo, aquí tenemos la mesa de trabajo de arqueólogo Y aquí te va a mostrar todo lo que hace Algo como te mostraría el shape Pero ahora simplemente el mismo mod ya lo tiene implementado Aquí tenemos el sedazo Que también recuerden que aquí se ponía como piedra de roca De tierra, perdón Arena Y se iba diluyendo y te iba dejando cositas Aquí tenemos el analizador Donde ponemos las cositas que vamos encontrando Y podemos sacar por ejemplo Alguna semilla, algún ADN Y después aquí tenemos la famosa incubadora Donde había hecho un huevo de triceratops Ni me acordaba Y aquí tenemos mostrar recetas Aquí está lo que me pregunta mucha gente ¿No me funciona más el cubo de leche? No, han cambiado lo que vendría siendo el combustible Después la máquina funciona igual Tenía que poner el ADN Y después de un tiempito Te va a dar lo que tendría siendo el huevo de triceratops El combustible que se utiliza ahora es el biogó Y no es muy difícil de crear Simplemente es un cubo de leche Carne empodrida Huevo Puede ser cualquiera Pueden usar el huevo de pollo Que es lo que recomiendo Y después uno de trigo Así que esto es muy fácil Cubo de leche Pues una vaca Vamos, le sacamos la leche Carne podrida Pues matando zombies Huevo Pues hacemos una granjita de huevos de pollo Que es muy fácil Y un trigo Hacemos una granjita de trigo Así que lo que vamos a hacer es Pum Carne podrida Bueno aquí tenemos los cuatro ingredientes Los huevos pueden hacer esto Pueden poner unas tolbitas abajo Unos pollitos Y los pollos cada vez que van dejando huevitos Van dejando aquí Lo que yo necesito es solo un huevo Así que lo vamos a agarrar Después la leche Si alguien no lo sabe Esto simplemente lo digo Van a la vaquita Le hacen clic derecho Llenan la leche Y después van poniendo aquí El orden No importa Lo podemos poner en cualquier lado Y nos va a dar el biogo Una vez que tenemos el biogo Podemos venir aquí Lo colocamos Es uno de biogo Por un huevo Entonces vamos a agarrar cualquier huevo aquí Esto me los han dado He dejado lo que vendría siendo huesos Esto ya lo vimos en la 0.0 Así que esto no hace falta que lo volvamos a repetir Venimos a esta máquina Recuerden que esta máquina Tiene una posibilidad de fallo Y si explota y falla Pues va a aparecer un bicho feo Que va dejando una baba Que esa baba después la pueden sacar Y es como una granja de bola de slime Y bueno Ahí está nuestro hermoso triceratop Viendo si va a crecer Así que bueno Vamos a esperar a que esto crezca Tarda bastante Y como les dije Es un biogo Por huevo Así que bueno Mientras esto va creciendo Seguimos explicando cositas La máquina de tiempo Otra cosa que me pregunta mucha gente Sigue sin funcionar Cuando la colocaste Sigue diciendo Próximamente Así que F por la máquina de tiempo En la 0.4 Lo que yo imagino Que va a seguir haciendo esto Es que va a abrir un portal Y vamos a poder ir a un mundo Como el de Kármala En donde está lleno de dinosaurios Pero de momento La máquina No funciona Después otra cosita que voy a mostrar Es que esto me olvidé Es como Hacer nacer A los embriones Porque esto creo que No lo he mostrado Y lo que hay que hacer Cuando tenemos Estas jeringas Que vendría a ser un ADN Aquí Nos puede dar El huevo Como también nos puede dar Lo que vendría siendo Estas jeringas De aquí Esto lo que hay que hacer Es inyectarlo En una vaca Una oveja Un cerdo O un caballo Si es que El embrión Es de cuaga Cuaga significa Que es como Un caballo prehistórico Una cebra Y solamente ese Se puede poner en los caballos Después los demás Se pueden poner en cualquiera Simplemente haces clic derecho Y van a ser Lo que vendría siendo Un hermoso Dinosaurio En este caso Es un plativelodón Que sería un mamut Bueno Después En la 0.0 Hasta la 0.4 Han implementado Un par de dinosaurios nuevos Vamos a ir viendo Les voy a mostrar a todos Este es el Arthropleura Aquí tenemos Este que es muy bonito El Diplodocus Este es como Una especie De velocirrector Es un poquito Carnívoro Va de hecho Es carnívoro Si este pollito Lo metemos aquí Pobrecito Quería meter el pollito Tenemos una gallinita Lo vamos a meter aquí Y este pobre Hermoso Dino Pues Lo va a Atacar un poquito Aquí tenemos Las plantitas Que han colocado Que esto Bueno Hay algunas plantas Que están buenas Aquí tenemos El Sigilaria Este es el Diclomotón Ciatea Sagenotis Calamites Diusbergia Dipteris Y aquí tenemos El Cordaites Log Que son arbolitos Vamos a ir viendo Lo que vendrían siendo Los dinosaurios Aquí tenemos como Una especie de cocodrilo Se llama Tictalic Después aquí tenemos Un gusanito Una lombriz Crassimiros La cultivación Ha fallado Eso quiere decir que Ha explotado La máquina Muy bien Y el zombie Ha salido Por debajo Bueno Esto es lo que puede pasar Ah ahí está Ahí está el dinosaurio Se está Muriendo Y ha fallado Vamos a esperar Que muera Y vamos a agarrar De vuelta La mesa Esta La cultivadora Incugadora Perdón Y vamos a volver A colocarla aquí Vamos a poner Otro biogo Y vamos a volver A poner el ADN Que me lo ha devuelto Y ha salido Ese bicho Cuando muere Este bicho Te da carne Que es igual A la carne Podrida Y si ese bicho Lo dejamos Que ande Cada vez que anda Va dejando una baba Bueno Volvemos aquí Estamos con el gusanito este Y aquí tenemos Un reracuajo Que se llama Diplocaulus Después aquí tenemos Este hermoso de aquí Que es el City Patty Recuerden que aquí en la Dinopedia Te tira todos los datos Te dice Las su actividad Si son territoriales Que generos son Con que Se le da La orden En este caso Con un palo Y que comen Para que estén contentos Esto ya lo vimos en la anterior Y aquí tenemos Nuestros hermosos mamut Vamos a hacernos hacer Un hermoso mamut Como ven yo vengo aquí A la vaca Le hago clic 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 Y no aparece nada En la Dinopedia Pero una vez que nosotros Le planteemos Lo que vendría siendo El embrión Ahora si Nos va a dejar Ver Lo que vendría siendo El proceso De esta vaca Ahora está embarazada Y hay que esperar Que este embrión Llegue del 1 al 100 Para lo que vendría siendo Que nazca Uno de estos Así lo que vamos a hacer Es Dos cositas Y terminamos con Este Este videito Vamos a esperar Que esto llegue Del 1 al 100 Así presencia En el nacimiento De un mamut Y lo que vamos a hacer Es esperar Que esto también Nazca Y vamos a hacer crecer A nuestro hermoso Y querido Tricerato Que ya va casi Por la mitad Así que bueno Primero seguramente Va a terminar este de aquí Así que bueno Nos vemos en un ratito No Creo que no me olvido Más nada Que mostrarles De la 0.0 Obviamente Han habido un par de cambios Capaz La espada Pega menos Y esos nerfeos Barra bufos Le van dando las cosas Pero las cositas Más importantes Que he visto Y lo que me pregunta Más la gente Lo he contestado aquí Bueno Ahí ha terminado Nuestro querido Tricerato Tenemos Nuestro querido huevo Aparte de hacerlo nacer Vamos a darle Una pequeña esencia de apoyo Así aceleramos Un poquito Su crecimiento Vamos a hacerlo nacer Por aquí Para que vean Que ese ya terminó Y aquí la vaca Todavía va Por la mitad Así que Lo que vamos a hacer Es esperarnos ahora A esta vaquita Y bueno Mientras esperamos Ese mamut Vamos a hacer crecer A nuestro querido Tricerato Vamos a meterlo aquí En el medio Con este bichito Recuerden que tienen que colocar Lo que vendría siendo El huevo de dinosaurio Y darle Una luz Ahora lo que estoy pensando Es si estas lámparas de cráneo Servirían para darle Un poco de calor Pero bueno Vamos a poner la antorcha Y lo que va a pasar Es que bueno El huevo va a tener Un poquito de calor Y en un ratito No va a tardar mucho Va a nacer Lo que vendría siendo Este huevo Y va a salir Un Triceratop Imagino que esto Van a nacer mucho antes De que nazca Nuestro querido Y hermoso Mammut Mira que bonito Como duermen Ahí se está moviendo Se está moviendo Ese recién va 90% Y aquí está por nacer Nuestro querido Y hermoso Que era un Triceratop Que era un Triceratop Sigue 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 y sigue Y sigue Y ya está Crecido completamente Por eso Hemos acelerado Todo el crecimiento Y así se vería Un Triceratop Grande Ahora vamos a esperar Lo que vendría siendo Este hermoso mamut Que ya debe estar por salir No debe faltar Como mucho Faltará Un minuto Ahí está El hermoso mamut Y la vaquita Está contento Me lo sacaste Del recinto Ahí está Ahí lo empujamos Un poquito para adentro Y decirles que al mamut Pues también podemos Ir haciéndolo crecer Miren el bebé Y el bebé Oh Nada gente Listo Nos vemos en otro video Espero les haya servido Y gustado No olviden suscribirse Compartirlo Dejar su like Activar la campanita Lo que dicen siempre Los youtubers Nada Un saludito Y chau chau